Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, ya en la una del mediodía, y bueno, estamos en la mitad del camino entre San Tropez y Agacio, en Córcega, y bueno, el parte nos daba un viento muy fuerte hasta más o menos esta hora, que hemos tenido hasta 45 nudos, hemos cogido planes hadas de 18 nudos largos, casi 19, 18,8 ha marcado la corona del GPS, y bueno, aquí estamos ya, ha caído un poco el viento, ahora vamos con 25 nudos, que es lo que decía el parte, hemos ido ganando sur, en vez de a rumbo directo ganando sur, para salir lo antes posible de la castaña que nos quedaba el parte. Teníamos previsto, si subía mucho el viento, pues caer más y no al norte de Córcega, en vez de a Agacio, pero bueno, parece que está cayendo el viento un poquito, hay entre 20 y 25 nudos, y vamos a llegar a donde teníamos previsto llegar. Así que, sobre las 7 y media de la tarde, o por ahí, estaremos 7 y media, 8, estaremos atracados en puertos, estamos dando medias de 9 nudos y medio, 9,4, concretamente, y puntos hasta de 19 nudos, como os he dicho. La verdad es que el día empezó fuerte, bueno, un poquito, si se ponía muy duro nos íbamos al norte de Córcega, pero hemos aguantado y la verdad es que ahora está bonito, estamos con 25 nudos y parece que ya no hay nada, después de haber pasado a los 45, pues esto es una tontería ya. Aquí estamos, después seguimos. ¡A toda vela! ¡Gracias! ¡Gracias!